Después de la gran noche que vivieron rodeados de grandes personalidades Larry Hernández y Kenyon Tibero se dispusieron a dar un tour por las calles de Morelia en donde fueron asediados por los fans y la pareja famosa se sorprendió de ser reconocida en ese lugar además Larry Hernández nos cuenta desde sus historias de instagram cómo es que tuvo la oportunidad de subirse al emblemático bochito de marco antonio solís el mismo nos cuenta la historia hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo y comenzamos cualquier parecido enrique iglesias no es coincidencia creo que mi mamá en un tiempo mi papá fueron para para españa pero hasta ahí después esto es otro término me sigue mucho ok este gazpacho me lo mandó mi compañía Hernández él no está aquí en Morelia pero me dijo toro tiene que probar el gazpacho de Morelia gracias toro un abrazo compañía señores si un día llegan a venir a la ciudad de Morelia Michoacán no pierdan la oportunidad de disfrutar la experiencia de estar en mansión solís aparte los van a recibir aquí muy amablemente super mega recomendado yo ya vine aquí porque ya entré al spa ahora me toca un facial y bueno que los muchachos me están haciendo reservación y todo jalense señores por primera vez este bocho muy emblemático para para marco antonio solís están todos los todos los discos en nombre de las canciones pero por primera vez este bocho va a salir aquí ahora una vuelta a la ciudad de Morelia va a tener una experiencia así que vamos bueno muchachos ya estamos arriba de el poderoso bocho nuestro amigo mar es el que tiene el privilegio de manejarlo y yo soy su copilón y aquí andamos viejo por la calle de Morelia así que te lo voy a seguir grabando cositas y les comparto aquí un abrazo gracias Omar adiós 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 Sus historias de Instagram nos comparte cómo es que consiente a su bella esposa. Hola, muñeca. Hola. ¿Dónde andamos ahora? Guadalajara. Ah, ya tengo piado. 585, el patrón anda por varios estados ahí de México. Ahí va a que llega, piada, piada, estoy controlada aquí. Aquí ando con la clica, viejones. Ah, tío. ¿Y qué vamos a tomar hoy? ¿Qué vamos a tomar hoy, guacho? Hijo ese. Ni modo que me regañe la Kenny, mira. Le llevo un retito de choroski, viejo. Hoy con el triunfo de Cruz Azul. Vamos a reventar esta, viejo. 2425, ahí para que estén copiados, enterados, enterados, viejo. Ay, nomás. Ahí para que estén copiados toda la liberación por la copia. Vamos a pasar ahí en una blindada. 2425, copiados, copiados. Vamos a la verga. ¿Sabes con qué voy a festejar el triunfo de Cruz Azul hoy? Mira, padre. Y ni modo que se me agüite mi vieja. Le llevo aretes, viejo. Sí, mira. Llevo un guacho, güey. Es un arete de la verga. Ah, hay unos aretones. He comprado un tequila para que mi vieja no me regañe. ¿Qué le voy a decir? Ey, ni te me pongas de tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ven, ven, ven. Ven para acá, ven para acá. ¿No crees que tu marido te llegue así? Ey. Un aretito de Chodosky. ¿Qué? Ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya. Sale, pico, suerte. Ánimo. ¿Lista, amor? Lista. Te voy a llevar a comer a un lugar bien bonito aquí en Guadalajara. Te miras espectacular, amor. Ya, me puse... Pero te falta esto. Un poquito make-up. No, no quiero tomar. Amor, amor, ábrela, ábrela, ábrela. Brindemos. Abre, yo te la detengo. Tú, ábrela. Ok. Guau, qué bonita, mire. Él es Chodosky y trae aretes. Ajá, son aretes. ¿No puedo abrir? Sí, es para ti. Es como una técnica como para que no me regañe. Guau, ¿eh? Cuidado, mami. Está padre esta caja, pero no la quiero jalar. Como te brindas la areta y el pechito. Uh, ¿me brilla bonito? Uh-huh. Ahora es espectacular. Yo no necesito. ¿Qué, amor? Y baja el vidrio, baja la verga, viejo. 24, 25. Copiado, copiado. Es la dura, viejo. Bueno, la verga. Toma, yo soy tu azúcar, chiquita. Amor, ¿cómo brillan tus orejitas y tu pechito? Y mi café. Yo soy tu dulce, mami. Es una combinación. A ver, amor, enséñamelo. Mujeres, véanlo, mami. ¿Eh? Hombres, aprendan, cabrones, miren. Agarré trago y también en el trago venía unos detallitos para mi mujer. Los que vieron la historia de la tarde entenderán el porqué de esos aretes y esa cadenita de Churrosky. Pues así si te dejo tomarte un shot. ¿Viste llegando al hotel? ¿Puedo tomar un shot? No, vamos a tomar un shot. Yo mi copita de vino y mi café. Amor, eh, alto. Ey, ey, tienes acá. No, amor. No hagas chiring, amor. No hagas chiring. Ya me lo termino. Dale, a pecho, vamos. ¿Y tú? Ya me lo cambié la verga. Ya lo llevó el amigo. Vámonos. Hálate. Salud. Salud. Salud, chiquita. Salud. Por ustedes, miren, por ustedes. Por ustedes, por esta noche que vamos a tener. Andamos de novios todavía. Seguimos de novios. Eh, dale, dale, amor. Dale, amor. Hágas hembra. Vámonos. Salud. Te iba a decir, hágas hembra, pero no es una mamola. Dale, amor. ¿Quién te regaló tu chamarrita? A ver, encuesta. ¿Cuándo? Yo te la regalé, pero hay que preguntarle a ellos cuándo fue. ¿Navidad o el Día del Amor y la Amistad? Abrimos votaciones. Y al ganador le regalaron igual. Sí, tú. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Pero si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video. Hasta pronto.